jajaja You know what to do with that big fat butt Wiggle 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 I guess I'm just a play date to you Vamos a jugar a la piña y el coco Tú no me hablas ni yo tampoco Y que vive el orgullo Avivate que me voy 3, 2, 1 She got me on She got me on down Te manda decir que Ahora tú cambió, te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Tacón, punta Tacón, punta Tacón, punta Ajá ¿De verdad crees que puedo ganar? Empiezo a pensar que podría ganar yo ¡Oh! 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 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oye, ¿tienes novio? No ¿Y qué hace una niña tan linda sin novio? Putián ¡Charn! ¿Qué tal? Ah, te ve guapísimo para ser modelo Niño, si fuera mango te chupo Oye, respeta No tienes papás, no tienes hermanos Papi rico, si cocinas como caminas ¿Qué te vas a comer? ¿Qué te vas a comer? Baja con yo tu madre Abusadora Mata hombre Wipe, wipe, wipe it down Wipe, 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 wipe it Work out for me Yo quiero perguer y fumarme un blunt, un blunt La regla ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo merece todo Merece todo Merece todo Yes Ese culo merece todo Merece todo Merece todo Merece todo Ah, yo pensaba que ese... Merece todo Merece todo L ROSENZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZCalZO No te encuentras RICZZZZZZZ doet No te encuentras Merece todo No te encuentras No te encuentras Tau No te encuentras L�� Pune